Oye, mono, mono con trenzas, hijo de tu madre. Aquí no te mató, aquí no te mató, yo lo vi. Suarin, ¿cómo sobreviviste de ese vergaso? ¡No! ¿Sabes que te falta a ti, Natalán? Te falta, Natalán, ¡que te la metan! ¡Mueron! ¡A la mierda! ¡A la mamá de las papitas! ¡Ya se la metí, ya se la metí, muchachos! ¡Ya se la metí! ¡Ven, papitas! ¡Qué mierda! ¡Te la meto! ¡Ah, te la metí! ¡Uno sí, perro! ¡Uno sí, perro! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡El mono me saquearon, huevón! ¡El mono me saquearon! ¡Qué lindo! Sí, gracias. Parezco gallina. ¡Ah, sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo hacen las gallinas! ¡Ah, sí, mierda! ¡Ay, no! ¡Pero qué! ¡Ey, ey, ey! ¡Cuy, cuy, cuy, cuy! ¡Huevón! ¿Qué haces, huevón? ¡Te están matando conmigo! ¡Tiene que morir! ¡No! ¡Se cayó el otro mono! ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Ya me marí por huevo! ¡Déjala agarrando, huevón! ¡Atalán lo agarró! ¡Tú eres un imbécil! ¡Ya estuve mucho tiempo en el hielo, no, huevón! ¡No, huevón!